La localidad que está fuera del edificio, pidiendo explicaciones. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo estoy pidiendo explicaciones hace tres semanas sobre la supresión de clases. Me presento hoy en la mañana, como el comunicado salió ayer, que las clases se iniciaban normalmente, y me encuentro que no. Que los maestros están sobre el portón este, impidiéndole ingreso a los chicos. ¿Les dieron alguna explicación de por qué, a pesar de que hay un comunicado, de la delegación de que el edificio está en condiciones, por qué no hay clases? Y dicen que la escuela no está en condiciones y no hay clases. Es lo único que dicen. Y yo les pedí explicaciones, que me digan cuáles son los problemas que hay, para que los chicos no puedan ingresar. Por lo menos que los chicos pasen, vean y digan, bueno, tienen razón. Pero si se ponen en el portón y es un lugar público, no podés ingresar. Para mí esto se está actuando mal. ¿Usted pudo ingresar a la escuela y de alguna manera hablar con quienes en este momento están realizando algún tipo de mantenimiento? Recién me acaba de abrir la puerta un portero. Y esto es para el medio cómico, porque los docentes estaban todos a las 7 y media de la mañana, estaban todos, en este momento no hay ninguno. Están todos reunidos en el CEN10, que el CEN10, no sé si están en las mismas condiciones que este edificio. Y dejan a los porteros adentro, diciendo ellos que hay riesgo de vida para los chicos y los porteros que son. No son gente, que lo dejan adentro de la escuela. Concretamente usted está reclamando que reinicien las actividades escolares. Que reinicien las clases y que den la verdad a los padres y a los alumnos, porque el segundo trimestre nos han entregado los boletines. No hay un programa de decir, bueno chicos, hay tres semanas perdidas, vamos a trabajar de esta forma. No hay, no hay un programa. ¿Tampoco se les informó cómo se va a recuperar? Y tampoco se informan cómo se va a recuperar. No sé si van a terminar a fin de año. Hay chicos de quinto año que tienen que terminar este año y no pueden. ¿Qué dicen sus hijos ante esta situación? Mis hijos, mi hija están indignadas, quieren venir a la clase. Más hoy que venimos contentas que empezaron las clases y están los docentes en la puerta diciendo no, no podés entrar. Correcto, bueno, muy bien.